Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole las respuestas que traía del Señor Obispo. La que oído por la Señora le dijo, Bien está, hijo mío, volverás aquí mañana para que lleves al Obispo la señal que te ha pedido. Con eso treguerá y acerca de eso ya no dudará ni de ti sospechará. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Al día siguiente, cuando tenía que llevar a Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando llegó a su casa, a un tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la enfermedad y estaba muy grave. Primero fue a llamar a un médico y le auxilió, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Por la noche, le rogó a su tío que de madrugada saliera y viniera a Tlatilolco a llamar a un sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque estaba muy cierto de que era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría. El martes, muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Tlatilolco a llamar al sacerdote. Y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera del cerrillo del Tepeyac hacia el poniente, por donde tenía la costumbre de pasar, dijo, Si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la señora y en todo caso me detenga, para llevar la señora al prelado, según me previno. Que primero nuestra aflicción nos deje y que primero llame yo de prisa al sacerdote. El pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando. Luego dio vuelta al cerro, subió por entre él y pasó al otro lado hacia el oriente para llegar pronto a México y que no le detuviera la señora del cielo. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Y qué camino es ese que has tomado? Se apenó en un poco, o tuvo vergüenza, o se asustó. Juan Diego se inclinó delante de ella y le saludó diciendo, Niña muy amada, no tomes disgusto. Mi tío está muy grave y voy de prisa al templo de Santiago de Tlatilolco a llamar a un sacerdote a que venga a confesarle. Perdóname, te ruego, no es disculpa fingida la que te doy. Mañana volveré sin falta. Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la plavosísima virgen. Oye, hijo mío, lo que te digo ahora, que no te aflija cosa alguna, ni temas a la enfermedad, ni algún otro accidente penoso. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y amparo, no soy yo vida y salud, tienes necesidad de otra cosa, no tengas pena ni cuidado alguno por la enfermedad de tu tío, que no ha de morir, y ten por seguro que ya estás sano. Y entonces, pues no se pide según después el susto. Cuando su amigo oyó esas palabras de la Señora del Cielo, se consola mucho, quedó contento. Le rugó que pasó antes de despachar a ver al Señor Obispo, a llevar la misma señal y prueba, así que le creyera. Pues envíame, Señora, a ver al Señor Obispo, y dame la señal que me dijiste para que me crean. Sube a la cumbre del cerro y corta las rosas que encuentras allí, recógelas en el regazo de tu capa y tráelas a mi presencia. En verdad, ha de ser una gran señal encontrar rosas en estos parajes y en este tiempo, pues la Señora lo manda y ella sabrá lo que hace. Al punto subió Juan Diego el cerrillo y cuando llegó a la cumbre, se asombró mucho de que hubiera frotado tantas variedades de rosas de Castilla antes del tiempo que quedaron, porque las rosas se encrudecían en hielo. Estaban muy fragantes y llenas de rocio de la noche que se metían todas las perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó y las echó a su regazo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, las que así como las dio, las cogió con su mano y otra vez se las echó a su regazo, diciéndole. Ves aquí la prueba que has de llevar al señor obispo y dile que por sueño de estas rosas, haga lo que te ordeno. Después de la Señora del Cielo le dio su consejo, se puso el camino con la calzada que viene derecho a México. Ya contento y seguro de San Miguel, trayendo con mucho cuidado los asaltados de regazo. No juro que algo se les faltara de las cuatro y los asuntos de la fragancia de los variados en los mujeres. Ahora sí, todo saldrá bien. El señor obispo me creerá y era su templo la Señora. Sus mercedes me dan el favor de avisar al señor obispo que deseo hablar con él. Tú no vas a hablar con nadie, sino que te vas a ir de aquí lo antes posible. Eres un bellaco, un embustero, que tras habernos engañado a nosotros, quieres también engañar al señor obispo. O te vas o te haré probar la suela de mi zapato. Vamos a ver, hombre, ¿qué traes para el señor obispo? Mira que no nos engañes, que si engañas al ministro de Dios, mereces un castigo. Por mi vida, que ya nunca he engañado a nadie, y menos a los ministros de Dios. Otra embuste seguramente. ¿Qué traes aquí? Si no lo enseñas, te lo haremos pedazos. Se lo voy a mostrar al señor obispo. Voy a avisarle al señor obispo. No te burles del señor obispo como te has burlado de nosotros. A ver, otra majadería se ha entretenido en pintar rosas en un trapo. ¿Y con eso quieres ver al señor obispo? ¿Crees que eres compadre tuyo? No tomen en ojos sus mercedes. Se lo voy a mostrar al señor obispo. Fueron luego a decir al obispo lo que habían visto y pretendía verle el invito que tantas veces había venido, el cual hacía mucho que por eso guardaba queriendo verle. Cayó a morirle el señor obispo en la punta de que aquello era la prueba para que se certificara y cumpliera lo que solicitaba el invito. Enseguida mandó que entrara a verle. Luego que entró se humilló delante de él así como hace mi tierra y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado y también su mensaje. Dijo Señor, aquí traigo la señal que me has pedido para creer en mis palabras. Rosas de Castilla en estos montes, esta pintura celestial. ¡Oh, cuán admirable es Dios en sus obras! ¡Milagro, milagro! ¿Ven la voluntad de la señora? Sí, hijo mío, he aquí el dedo de Dios. Haré lo que pide la celestial señora. El milagro no admite duda. Trasero, luego, con el bendito a la presencia del Señor Obito a que viniera informarle y a que se quiera del arte de él. Al pronto, a él y a su sobrino nos sucedió el Obito en su casa algunos días hasta que se perdió el centro de la regla de Cepillaz donde la dio por Diego. El Señor Obito trasladó a la iglesia mayor la santa imagen de la amada señora del cielo. La tocó de la historia de su palacio donde estaba para que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. La ciudad de Cepillaz se conmovió. Venía a ver y a admirar su deboca imagen y hacerle la acción. Mucho de maravillado que su Dios se ha parecido por su lado divino. porque ninguna persona de este mundo se hizo su preciosa armada. Escenografía de la aparición de Nuestra Señora la Virgen de Guadalajara. Esperamos nada más que recojan parte de esa escenografía. Gracias.